Me has sentido pese a mí por la pérdida de tu papá, Elmen Navarro. Gracias. ¿Qué es lo que le ha acabado con su vida? ¿Qué ha tenido? Un derrame. Un derrame. ¿Cuándo le agarró ese derrame? El lunes. El lunes. ¿Le trasladaron al hospital? Sí, sí. Yo le estoy internado el día de ayer, que ya no pudo más. ¿Pero se le veía normal regresar? De un momento a otro. Constructor, ¿no? Sí. Así es, el momento de ahora. Ahora, Don Elmen Navarro va a ser recordado porque siempre ha defendido a la Nueva Erebre. Claro, siempre ha sido un dirigente, un luchador por ser poblado por la Nueva Erebre, ¿no? Él ha sido que, me acuerdo que hace algunos años, o tal vez, aquí se ha realizado el aniversario de la Nueva Erebre. Claro, claro. Sí, es uno de los dirigentes del comité de aniversario. Sobre los 50 años del 9 de abril. De la 9 de abril. Que ahora es urbanización. Claro. Muy bien, correcto. Ahora, ¿sus amigos ahorita le están visitando? Sí, 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 sí. Sí, como dicen. Los vieron bien conocidos, muy amigables y sí estaban presentes. ¿Los navarros están de luta? Así es también. ¿Salomón Navarro, el cuyo un poco? Su tío. Su tío. Sí. ¿A quien también le celebraba cada año su cumpleaños? Así es. Infallable. 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 Él era de la torta, él era del vino y todo eso. Él que animaba todo. ¿Y ahora don Salomón se va a enfermar cuando sabe que está? Simple, le recordará como dice, era sobrino pero le trataba como un hijo más. Sí, bueno. Muy bien, correcto. ¿Cuándo va a ser el entierro? Mañana, mañana. ¿Cómo van a recordar a tu papá? Una bella persona, bien amigable y siempre luchador por tu pueblo y qué te digo? ¿Cómo van a poder decirte que es persona bien social, no? Apoyaba siempre a sus amistades en lo que necesitaba. De los pocos que tenía. Claro, claro. Como uno de los precursores de la urbanización 9 de Abril, ¿se tiene la idea de pronto llevar en su nombre alguna de las calles con su nombre? Con el tiempo, puede ser, porque ha sido una persona que te digo, quien mayormente sabía su historia de 9 de Abril. Se ha dado íntegro en todo caso, ¿no? Así es. Muy bien. Querido chance en paso con él, ¿verdad? Muchísimas gracias. Gracias, muy bien. Chao. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. CC por Antarctica Films Argentina